Muy bien, hoy vamos a ver un tema muy, muy, muy importante. Y ese tema tan importante es la comunicación. Entonces, para iniciar, quiero que en un momentito pensemos cómo sería encontrarnos con una persona que habla diferente idioma a nosotros. Recuerden que idioma es el español, el inglés, el alemán, el portugués. ¿Cómo hablaríamos con esa persona? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? ¿De cómo uno podría hablar con esa persona que habla tan extraño? ¿No? ¿Nada de nada? Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver unos videos de personitas hablando. Y esas personitas nosotros vamos a colocar... ¡Por señas! ¿Por señas? Puede ser por señas o por gestos, ¿cierto? Por gestos. O, por ejemplo, ¿cómo le preguntarían que ustedes necesitan ir al baño? Bueno, sería difícil, ¿cierto? Pero no imposible. Se lo podríamos preguntar de algunas maneras, de algunas formas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver tres conversaciones. O no tres conversaciones, pero sí tres videos en donde las personitas hablan distinto. Sí, es decir, hablan de un idioma distinto. Y vamos a mirar qué emociones tienen esas personas o cómo se están comunicando. ¿Listo? Entonces, aquí voy. Aquí voy de repente. Bien. Aquí está. Estos señores están hablando en alemán. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Mirar cuáles son los gestos o qué posiblemente le está diciendo la persona a la otra. ¿Listo? ¿Preparadas y preparados? ¿Listo? Aquí vamos. Vamos a ver qué emociones tienen estas personas. ¡Ah! ¡Achtung! ¡Dein Buch, Entschuldigen! ¡Oh! ¡Mein Name! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué emoción podemos identificar ahí? La señora es con... La señora chocó al señor. ¿Y qué pasó? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Otra vez? ¿Qué sentiría esta señora? Alegría, felicidad, tristeza. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pena, ¿cierto? ¡Mierda! ¡Quítate el tapabocas, princesa! ¿No te lo puedes quitar ahí? Eso, para escucharte bien, porfa. Ahora sí. ¿Qué cosa? ¿Me dijiste? ¡Rabia! ¡Rabia, el señor! Bueno, vamos a devolvernos a ver. Sí, sí, es así. ¡Ah! ¡Ach, tú! ¡Dein Buch es... ¡Ah! Ah, ahí tienen, sí, como una discusión, ¿cierto? Listo, continuamos a ver qué emociones más identificamos. ¡Súdide! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mi nombre es Olivia! ¿De qué estarán hablando? ¿Qué tiene el señor en la mano? ¿Qué es? ¿De qué estarán hablando? ¿Ustedes qué creen? ¿De nuevo? Voy a dejarlo que se reproduzca más adelantico para saber de qué están hablando en ese momento. ¡Ah! ¡Achtung! ¡Dein Buch, Entschuldige! ¡Oh! 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 Descubrieron algo importante. ¡Hola, Samu! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué estamos viendo? ¡Buenos días! ¡Bienvenida! Estamos viendo un video y estamos... Pero es en otro idioma, no es en español. Es en alemán. Entonces, estamos identificando qué posiblemente están hablando estas personas y de qué están hablando y qué emociones. ¿Qué posiblemente están hablando? Bueno. ¿Cuáles son las emociones? ¿Listo? Voy a trazarlo para que lo veamos todos, todos, todos desde el inicio. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Achtung! Dein Buchentschüdigeng! ¡Halo! Entonces, ¿qué pasó ahí? ¡La señora chocó al señor! Ajá, ¿y qué se le cayó a la señora? ¡Al señor se le chocó algo! ¡Se le cayó! Ah, bien, bien, bien. ¿Y qué emociones vimos ahí? ¿Cómo se... ¿Qué pasó? ¿El señor se puso feliz? ¿Enojado? ¿Triste? ¡Sorprendido, profesor! Sorprendido, ¿cierto? Bueno, aquí ya podemos identificar... Porque, claro, él estaba con su librito y la persona llegó y se chocó. Listo, miremos a ver qué pasa. ¡Hola! Mi nombre es Olivier. ¿Cómo se llama? Me llamo Lucía. ¿Cómo se llama, Olivier? ¡Buenos días! ¿Se vieron que esa fue una presentación? Mi nombre es Lucía. Y el señor, bueno, un nombre alemán que no alcanzo a pronunciar. ¡Veremos a ver qué sigue pasando! ¡Gracias! ¿Y tú? ¡Mir me va bien! ¡Mira! 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 ¿Cómo estás? ¿Y tú en Cádiz? Yo estudié... Yo estudié… Yo estudié arábanos y alemán. ¡Mira! ¿Y tú? ¿Qué haces en Cádiz? Ich estudie auch, aber ich estudie Englisch und Französisch. Und wo wohnst du? Ich wohne in San Fernando. Und du? Wohnst du in San Fernando? Nein, ich wohne in Cadiz alleine. Vivi! ¿Ellos se conocían? ¿Qué creen ustedes? ¿Se conocían? Yo creo que no. ¿Cierto? Como que se están presentando. Ja, profe! Se están presentando. Muy bien, se están presentando. En este momento, ¿qué emoción tiene esta señora? ¿Qué emoción podríamos decir que tiene esta señora? ¡Feliz! Está feliz, ¿cierto? Está sonrita. ¡Papi! Ajá, very good. Y este señor está atento. Está atento. ¿Listo? Continuemos. ¿Estás solo? Sí, solo. Sí, solo. ¡Mmm, interesante! ¿Y has tu hobbies? ¡Sí, claro! ¡Verdad! ¡Ich male! ¡Und ich höre Rapmusik! ¡Y tú! ¿Has tu hobbies? ¡Sí, claro! ¡Ich surfe! ¡Und ich höre Musik! ¡Und meine liebliche Musik! ¡Ist auch Rapmusik! ¡Ah, schön! Muy bien, pero tengo estrés. ¡A la vez! 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 ¿Cuáles eran las emociones ahí? ¿Será que se conocen esos dos señores? ¿Esos dos muchachos? ¡No! ¿No? ¿Cierto? ¡No! Pero tal parece, ella conoce el nombre de él. Por eso él está... ¿Cómo? ¿Cómo estará él? ¡A la vez! ¡A asombrado! ¿Y alegrado? ¡Aprendido! ¡Listo! ¡Continuemos! Sí, yo soy Fabio da Silva. ¿Cómo você sabe? ¡Una colega falou de vos en la escuela! ¿Puede ser Camille? ¡Sí! ¡Voy a... voy a... voy a... ¿Qué le está contando? ¿Qué le está contando al muchacho? ¿De dónde? ¿Qué le estará contando? ¡Al niño! ¡Al niño! ¡Al niño! ¡Sí! ¡Al niño! ¡Sí! ¿Qué le está contando? ¡Sí! ¡Yo no sé por qué no veo eso! Lo que... lo que sale antes... lo de las letras... ¡Llévanos muy rápido! Okey... solamente esto... les voy a leer despacio. Oh bueno, vamos allá... Ah, hola, me diga una pregunta a vos, Fabio. Sí, Fabio. Sí, yo soy Fabio da Silva. Sí, yo soy Fabio da Silva. ¿Cómo vos sabe? Sí, ¿cómo vos sabe? ¿Una colega ha falado de vos en la escuela? ¿Puedo ser camele? Entonces, ahora sí, ¿qué está sucediendo en esa conversación? No se conocen, ¿cierto? No se conocen. Entonces la niña llega apresurada y le pregunta que si él es Fabio. Entonces él le dice asombrado, bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cierto? Entonces él le dice, podría ser. Entonces ella le dice que una amiga en la escuela le dijo quién era él. Y él dice, puede ser camele. Vamos a ver qué pasa. Qué emoción tiene en ese momento el muchacho sigue sorprendido. Y la muchacha sigue súper entusiasmada contándole todo. Sí, asistimos para esta escuela, Colegio Rio Branco. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy Avera dos Santos. ¿Vocé tiene apellido? No, no tengo. ¿Y usted? Yo tampoco tengo. ¿Y usted, Paulista? Soy Sim, ¿y usted? No. ¿Y usted qué está haciendo aquí en el Río de Janeiro? Unas colegas me dijeron que es muy bonito y yo quería conocer. Ah, interesante. ¿Y cuál es su edad? Yo tengo 15 años. ¿Y usted? Yo tengo 15 años también. ¿Y usted qué gusta de hacer las... Listo. Ahí se están presentando. Presentando. Listo. Vamos a ver este que es un poquito más complicado. Más complicadito. Esto es de una película que se llama La familia Belía. Vamos a ver qué emociones... ¿Qué emociones podemos ver ahí en los señores? Ah, quiero excusar. Sí, excusate, excusate. ¿Qué emociones tendrán esos señores? ¿Cómo se estarán sintiendo? ¿Qué creen? Miren, están así. ¿No? Estarán a la expectativa, asombrados, con miedo. En Ohio, profe. Ah, están a la expectativa. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? ¿Listos, Samuel? Nos vamos a rayar la pantalla. Y Lino, vamos a rayar la pantalla. Bueno, contínuanos. Ellos no... Ellos no escuchan. Ah, chiedo scusa, sí, scusate, scusate. Sí, yo, yo puedo acompañar la candidata. Conosco la melodía. ¿Y ella sería? Fabián Tomásón. Soy maestro de canto. Gracias. Bien, hemos perdido ya bastante tiempo. Cominci. Corazzo. Corazzo. Listo, la muchacha, ¿cómo estará? Asustada, feliz, triste. Normal. Normal. Feliz. Bene, abbiamo perso già abbastanza. Feliz. Feliz. Bueno, pero miren, ahí está respirando. ¿Cómo estará? Feliz. Antes de... Feliz. Asustada. Sí. Está respirando. Está asustada la señorita. Está asustada. Sí. Pero... A mí, a mí cuando ustedes hablan, se me escucha, se me escucha como si estuviera otra, 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 otra. Eh, te llega con retorno, se llama eso. Listo. Listo, miremos aquí. Continuemos a ver qué emociones vemos en esa muchacha. Corazzo. Meis chérperon, je pas. Je vous aime et je pas. Ah, œ... uh... Scusate, scusatemi, è... L'emozione, scusate, scusate. Che cosa fai? Chiudi quegli occhi e fa volare la tua anima. Va bene. Sei pronta? Ricominciamo da capo. Los papás que son los que están en las gradas no escuchan, no escuchan lo que está pasando, entonces están así como, no entiendo qué está pasando. ¿Cuándo vas, princesa? Ellos no escuchan, pero miren lo que ella hace para que ellos la puedan entender. ¿Cuándo vas, princesa? Ah, ¿qué están entendiendo? Hola, Steven. Yo no me voy, no me voy, no me voy, no me voy, sin fumar, sin alcohol, no me voy, no me voy, no me voy. Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis, pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool. Je vole, je vole. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Je vole, je vole. My ... Ok, si vieron lo que pasó? Qué emociones pudimos ver ahí en la canción. Alegría. Listeza. Listeza. Surïset... ¡Esta llorando, profe! Está llorando. Porque está triste, está triste.... Pero también vimos miedo. Y al principio la muchacha tenía como susto, ¿cierto? Pero ya se le quitó. Listo. Miremos a ver qué sucede. Ahora, se emocionaron, ¿cierto? Muchas gracias, señorita. Gracias. Listo. Queremos la emoción. Ajá, muy bien. Listo. En la comunicación, en la comunicación siempre interactúan más de dos personas en la comunicación con los otros. Y en la comunicación no solamente se da por palabras, ¿sí? Es decir, no solamente digo hola o digo cómo están, sino que con solo hacer este gesto, ustedes ya saben que los estoy saludando. Y es porque en la comunicación también entra un aspecto muy importante, que es el lenguaje. Y es un lenguaje que nosotros reconocemos. Sí, por ejemplo, yo les digo así, y ustedes saben que los estoy saludando. Más si tengo una sonrisa. Ustedes dicen, ah, la profe está feliz y está saludando. Pero si yo hago así, sin decirles una o sola palabra. Estaría enojada. Estaría enojada, ¿cierto? O si yo de repente un día llego así. Estaba brava. O si yo de repente llego un día así y les digo, hola, niños. ¿Cómo están? Está triste. Estoy triste, ¿cierto? Sin decirles que estoy triste. A través de los gestos, a través de los gestos. Ustedes saben cómo puede estar una persona, ¿cierto? Ustedes pueden comunicarse a través de los gestos y eso es muy bonito. También como caminar, como escribimos. Ahora, si yo llego aquí gritándoles, si yo llego aquí gritándoles, diciéndoles, hola, niños, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ustedes dicen, uy, la profe está gritando, ¿cierto? Pero si yo llego... ¡Está feliz! Puedo estar feliz, ¿cierto? Pero si yo llego aquí hablando así, pasito, ustedes también con el tono de voz, ustedes pueden decir, uy, la profe, ¿por qué está hablando pasito? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces, hay diferentes formas de comunicarnos. Y en esas formas de comunicarnos, también nosotros podemos observar las emociones. También podemos observar las emociones. Bueno, pero además de eso, además de eso, imagínense que en ese acto comunicativo, en esa comunicación, en ese diálogo de las personas, también entra algo muy importante. Y eso es que, como entran más de dos personas, siempre hay una personita que está escuchando, una personita que está recibiendo el mensaje y un mensaje que está de largo, ¿sí? Sí, por ejemplo, en este momentito yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, es decir, están recibiendo el mensaje que yo les estoy dando. Pero cuando alguno de ustedes habla, a mí me toca hacer silencio, escucharlos, y ahí sí, después de que yo les escucho, darles una respuesta o continuar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el dibujito de esas personitas que participan, que participan en la comunicación. Dime, Steven. En paz, en el cuaderno de paz. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Hoy es nueve, si no hay. No fue hoy dibujando porque no escribí la fecha. Espérate porque hay el título del 2020. ¿Listo? Vamos a escribir. Vamos a escribir una palabra. Ajá, vamos a escribir una palabra un poquito difícil para nosotros. ¿Listo? Muy bien, de la fecha. Interlocutores de la comunicación. Interlocutores de la comunicación. Y vamos a hacerlos. Vamos a hacerlos. Vamos a hacerlos. Pero esto imagino me gusta. Podemos hacer el dibujo de un niño. Voy a conseguir el dibujo de un niño que sea facilito de hacer. Vamos a hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer con varios instrumentos? ¿Instrumentos? Podría ser, sí, ¿cierto? En vez de un niño y una niña, por ejemplo, un niño escuchando varios instrumentos. Sí, sí puede ser. Muy bien. Sí. Y que sí. Yo sí lo voy a hacer con un niño y una niña. Estén hablando. Este niño también. No me gusta. No, Samu, no vamos a rayar la pantalla, Samu. Así tienes razón para que estén hablando. Ah, sí, tienes razón. Espérate. Voy a buscar. Ah, bueno. Voy a utilizar más bien esta imagen de aquí. Y nos pueden hacer los semis. Porque esa niña que tiene moño en el cabello del frente está saludando. ¿Qué? Hay dos mejor niños. Ajá. Muy bien. Nos van a hacer el emisor por aquí. Siempre interactúa el emisor. Que es la persona que emite el mensaje. Es decir, que da el mensaje. En este momentito yo estoy siendo emisora. Otros van a ser el receptor. Son los que reciben el mensaje. Y en ellos siempre va a haber. Siempre va a haber. Un mensaje. Que no va en una sola dirección. Sino que también. A veces estos cambian, ¿no? A veces este se convierte en receptor. Y en este en emisor. Pero para entenderlo gráficamente. Vamos a hacerlo por ahora así. Y por aquí arriba va un mensaje. Ay, corazóncito, no te entendí nada. Ah, ok. Pero voy a cambiarle ese dibujito. Emisor. Ah, ¿no se ve? Listo. Pero me entró loco más grande. Para que se vea más grande. Voy, voy, voy. Ya lo hago más grande. Eso. Ahora sí se ve. Loco más grande. 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 Yo vuelvo a colocar otro sitio. Yo voy a dibujar, pero tengo que hacer emisor, receptor y mensaje. Sí, así es. Miren estos dos señoritos. No tengo miedo. 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 Gracias. 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 Gracias.